¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El que no quiere comer va al fin! ¡El que está comiendo al fin, Julio! ¡Chico! ¡Para que habla Nacho! ¡Para que habla Nacho! ¡Para! 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 Por el campeonato. Para mí el campeonato es un lugar mi cumpleaños, mi cumpleaños no importa, voy a decir cumpleaños, año, año más, pienso si no me muero antes. Pero el campeonato es una cosa que no sabemos cuándo se va a volver a repetir, y es como todo. Hoy el campeonato es de todos chicos y vamos a festejarlo sanamente, mamándonos bastante, y estar todos juntos, que lo mejor que hay, estemos todos juntos, chicos. ¡Dale Campeón! 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 ¡Dale Campeón!